Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, cansada. ¿Crees que por fin podrás conocer a Isa en persona? Ojalá. Ese es tu sueño, ¿no? Tu mayor sueño. Sí. ¿También te ibas a hacer cara a Cantora, a conocer Cantora? Sí. Me he cansado. ¿También te gustaría conocer a Isabel Madre o solo vienes a ver si puedes encontrarte con Isa? No, no descarto nada. Digo que al ser una cara conocida, que si te pones algún programa o las revistas, que es como la manera de verla y de verla crecer y su evolución. No, yo no descarto nada, pero, o sea, mi prioridad es mi hija. Es un viaje largo, estoy... que me da que la... Cansada, y nerviosa, supongo. Al venir desde Perú, me imagino que también supone un gran esfuerzo, todo con un único fin. Claro. Esperanza siempre hasta el final. ¿Podrías hablar con ella ya por último? ¿Qué mensaje le mandarías? Uy, nada, que estoy acá. Ja, ja.